Bueno, muy bien, vamos a hablar de un debut esperado. Mira qué lindo, como se ven allá. Pero vamos con la... A ver, toda la expectativa del otro lado del Río de la Plata, pero este también. Este también, obviamente. Y Bielsa siempre llamó la atención. Aparte llamó la atención y la conferencia de prensa duró 40 minutos nada más. Bien, antes duraba una respuesta eso. Estaría con marangina. Pero nos metemos en la vida de Uruguay porque Marcelo Bielsa, el flamante entrenador, allí debutó con la Celeste goleando a Nicaragua. Claro, no es... Es uruguayo, es bueno. No es parámetro Nicaragua. De todos modos, sí es bueno debutar con una victoria y más con goleada. Más con los chicos del Sub-20. ¿Jugó alguno? Primero, estuvieron minutos en el segundo tiempo algunos de ellos. Pero la verdad que también respetó. Me gusta de los Santos, ¿eh? Hay varios jugadores. Y hay un... Bocelli, Bocelli que quiere River. Díaz. El que... Anderson Duarte, el goleador. Hay varios jugadores del Sub-20, pero Matías Areso marcaba el 1 a 0. Rodrigo Salazar, después Brian Rodríguez va a estar marcando el tercero. Otra vez Salazar el cuarto. La goleada que dejó tranquilo Marcelo Bielsa porque la mayoría fueron componentes de la selección mayor. En un proceso lógico que Uruguay necesita hacer también, ¿vale? Como pasó con Escalón y la selección argentina, ¿no? Jugaron contra el... Sí, bueno. El equipo de nuestro compañero Diego Weinstein en el campo. ¿Sabes lo que pasa? Pero hay que jugar. Pero hay que jugar. Estaba en el equipo rival que jugó Weinstein, es verdad. Fue el 10 del equipo. Nacionalizado. Pero estaba a buen ritmo. Bueno, escúchame. ¿No estaba lleno el estadio? No. Bueno, un amistoso de recién comienzo. Bueno, sirve para parar el equipo en cancha y básicamente saber que ver el poderío individual después me parece que sabe Marcelo Bielsa que no fue medida Nicaragua y que obviamente tendrá que poner a punto el equipo para la eliminatoria.